Ya se escucha en estos lares En los pueblos y en los ranchos En los pueblos y en los ranchos Ya se escucha en estos lares En los pueblos y en los ranchos Ya se escucha en estos lares Ya se escucha en estos lares En los pueblos y en los ranchos También digo en mis cantares Creo que han servido de ganchos Al salir los celulares Han aumentado los anchos El hombre la hace la dina, si la mujer no es infiel Si la mujer no es infiel, el hombre la hace la dina El hombre la hace la dina, si la mujer no es infiel Si la mujer no es infiel, el hombre la hace la dina Un mensaje le encamina, pa' que escriba en un papel Allá te espero en la esquina, y a la vuelta está el hotel Un marido en su derroche, le pregunta a su amorcito Y un marido en su derroche, le pregunta a su amorcito Un marido en su derroche, le platica a su amorcito Porque llegaste en coche, traes al semblante marchito Donde pasaste la noche, hueles a jabón chiquito Música